... Muy buenos días a todas, a todos, un día más, ángulo abierto... ...pues abre esta ventana informativa en la mañana de Onda Cádiz... ...hoy 29 de diciembre de este 2020... ...que le queda muy poquito, dos días para llegar a ese 31... ...a ese fin de año y bueno, a ver, donde ponemos todas las esperanzas... ...las expectativas, por lo menos para empezar con fuerza... ...e ir caminándolo poco a poco, que también queda camino... ...ya les decimos, todo el proceso de vacunación... ...que se está comenzando a llevar a cabo, bueno, pues tendrá sus fases... ...y por lo menos hasta junio no habrá gran parte de la población vacunada... ...vamos a ir avanzando y vamos a conocer algunos de los datos... ...que tenemos actualizados referente a la pandemia... ...concretamente estamos, concretamente estamos hablando... ...de novedades respecto a la información dada a la Junta de Andalucía... ...que ya ha anunciado que las restricciones en Andalucía... ...se mantendrán durante toda la Navidad... ...y también que el Comité de Expertos ha recomendado... ...no cambiar restricciones, pero también está pidiendo... ...y ha pedido prudencia... ...en Andalucía se vigilan ya, eso sí, nueve casos... ...de la nueva cepa británica del coronavirus... ...a las cinco, a los cinco contagios confirmados en Málaga y Granada... ...se suman otros cuatro en estudio... ...el presidente de la Junta, Juan Manuel Moreno Bonilla... ...pide mayor control en los aeropuertos al gobierno central... ...respecto a hablando y hablando a la provincia de Cádiz... ...podemos decir que, bueno, fatídicamente la provincia de Cádiz... ...será los fallecimientos en Andalucía... ...en una jornada, la de ayer, donde sí han bajado las hospitalizaciones... ...según los datos de la Consejería de Salud y Familia... ...la provincia ha registrado ayer lunes nueve pérdidas... ...a causa de la COVID-19... ...lo que supone una subida con respecto a la última jornada... ...cuando se contabilizaban dos pérdidas, dos fallecimientos... ...un aumento que también se aprecia en los contagios... ...que suben de forma leve respecto al domingo... ...y que se cifran en 126 nuevos casos positivos... ...aunque está por debajo del bajo, del ratio de alta incidencia... ...en cuanto a las hospitalizaciones... ...continúa la tendencia a la baja de los últimos días... ...con 161 ingresos, 34 en las UCI... ...las unidades de cuidados intensivos de la provincia... ...con un total de 206 personas... ...que ya han superado la enfermedad en la provincia... ...a nivel autonómico, bueno, pues estamos hablando... ...de 566 positivos ayer lunes... ...lo que confirma también la tendencia a la baja... ...con respecto a las últimas horas en los contagios... ...pero también se puede decir que hay una nueva subida... ...en las hospitalizaciones en Andalucía... ...en la actualidad hay 1.016 pacientes... ...en los hospitales andaluces... ...de los que 224 están en las UCI de los hospitales... ...y hay que lamentar la pérdida de 34 personas... ...a causa de la COVID-19... ...si nos centramos en Cádiz Capital... ...en los últimos siete días... ...se han diagnosticado 34 casos positivos... ...lo que podemos sumar a un total de 2.357 personas contagiadas... ...desde que empezó, estos son los datos oficiales... ...desde que empezó la pandemia... ...y el dato más, bueno, más negro... ...el de las 26 personas fallecidas en Cádiz Capital... ...desde el comienzo de la pandemia de manera oficial... ...por contagio por COVID-19. Y vamos a comenzar después de la actualización diaria... ...que realizamos con los datos oficiales... ...que dan desde la Consejería de Salud y Familia... ...de la Junta de Andalucía sobre la pandemia... ...los datos de contagios del coronavirus... ...con uno de los temas también de estos últimos días... ...a nivel local y de actualidad... ...y es el avance del trabajo que están realizando... ...las distintas asociaciones de taxistas gaditanos... ...con el Ayuntamiento para trabajar... ...y para seguir dándole forma a ese futuro convenio... ...del taxi en la ciudad... ...y está aquí con nosotros y le damos la bienvenida... ...Juan Manuel Jiménez, presidente de Cádiz Taxi... ...gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes por, como siempre, hacernos... ...llegar vuestra inquietud y poder expresarlo también en las nuestras. Estamos hablando de un trabajo... ...que lleváis ya haciendo varias semanas, varios meses... ...pero que va avanzando... ...en la última reunión que habéis tenido este fin de semana... ...se ha podido ir perfilando más cuestiones... ...respecto a este convenio. Pues sí, esto es una continuación de una aspiración... ...que tenía el gremio del taxi durante muchísimos años... ...que era una colaboración directa... ...con el Ayuntamiento, ¿no?... ...con el partido que estuviera en ese momento. Hemos conseguido ya por fin... ...después de unos meses... ...trabajar con la nueva ordenanza... ...que estuvimos hablando también aquí la última vez... ...estamos esperando ya de que la Junta termine ya de perfilar la suya... ...y a continuación, sobre todo por unos artículos que hay... ...que están un poco más dependientes de ellos... ...y luego este convenio era, como te he dicho... ...una de las grandes aspiraciones que teníamos del taxi... ...que era una aspiración de colaboración directa... ...y un poco de que también formáramos parte... ...de un servicio público de pleno derecho... ...me vengo a referir y utilizando las palabras de mi compañero Rafael... ...del presidente de la transsociación... ...que es que el taxi en Cádiz es un servicio público a coste cero... ...no le cuesta un duro al Ayuntamiento... ...es más, cobra muchas veces por esos conceptos... ...entonces bueno, queríamos una colaboración más directa... ...y una implicación más directa en ese sentido... ...¿en qué se va a basar el convenio?... ...como tú bien has dicho, nos reunimos el martes pasado... ...y bueno, estamos viendo diferentes aspectos de colaboración... ...con el Ayuntamiento y social, ¿no?... ...sobre todo para revertir un poco esa... ...lo que se nos da socialmente, revertirlo... ...y bueno, y el compromiso de probar al Ayuntamiento... ...en un principio es pleno... ...de que bueno, se van a liberar unas partidas presupuestarias... ...y a partir de ahí, lógicamente... ...no va a ser como algunos compañeros han creído... ...o bueno, inclusive se podría pensar... ...una aportación directa, ¿no?... ...o sea, vamos a ver, somos 224 coches... ...tanto dinero por cada uno... ...no, digo, será para modernización de flota... ...aparatos, servicios, etcétera, etcétera... ...en un principio la puerta está abierta... ...el camino creo que va a ser largo... ...y va a ser todavía que negociarlo... ...pero bueno, ahí está la cosa que... ...bien. ¿Qué supone la redacción de este plan director... ...del servicio del taxi?... ...porque lo califican desde el Ayuntamiento... ...como una adema histórica también... ...correcto... ...hombre, es como te digo... ...vamos a ver, uno de los grandes problemas... ...que tiene el taxi aquí es que... ...primero... ...todo lo tenemos que costear nosotros... ...todas las... ...nos exigen, por parte de las administraciones... ...nos exigen aplicaciones... ...bien, por aplicación móvil... ...sistema de geolocalización... ...pagos por tarjetas, pagos diferidos, etcétera, etcétera... ...pero nadie nos dice... ...cómo, ni aquí tenéis las posibilidades... ...todo lo tenemos que hacer a base de nuestros esfuerzos... ...entonces... ...hay otro de los grandes problemas en Cádiz... ...que bueno, que por situación de... ...de la idiosincrasia de la ciudad... ...descenso de población, etcétera... ...ahora mismo realmente el ratio de vehículos de taxi... ...supera el ratio de población... ...entonces habría que ir retirando licencias... ...pero claro, eso supone un coste económico... ...entonces esa es otra de las grandes requerimientos... ...que le hemos dado... ...que en otras ciudades como por ejemplo Sevilla, etcétera, etcétera... ...lo están haciendo... ...con colaboraciones con el ayuntamiento... ...que todas las grandes ciudades tienen esos convenios marcos... ...a partir de ahí... ...es otra de las puertas que podría estar abierta... ...para que en un futuro... ...oye, si hay que retirar licencias... ...se puede utilizar ese dinero para... ...amortizar un poco la retirada de... ...desde esa licencia del compañero que se jubile... ...o se vaya a X. ...incluso estáis hablando también de la posibilidad... ...de rescatar las licencias en un momento dado. Claro, claro, eso me vengo a referir... ...rescate licencias, eso, de retirar licencias. No solo retirarlas... ...sino que en un posible momento en el futuro... ...se vuelva a utilizar, a poner el servicio de esa licencia. Sí, hombre, ojalá, ojalá que todo esto pase, ¿no?... ...y volvamos un poco a una medio normalidad... ...que es lo que queremos todos, ¿no?... ...y en un principio, oye, si hubiera que retirar las licencias... ...luego se podría volver a rescatar con ese mismo fondo... ...estamos hablando... ...lo que le pusimos en la mesa, tanto Rafael como yo... ...es que queríamos eso, una partida presupuestaria... ...de libre disposición, para el taxi... ...entonces, pero claro, lógicamente no libre disposición... ...oye, que necesito... ...cojo, venga, cógelo del cajón... ...no, lógicamente con unos trámites... ...y unos estudios... ...pero que sí, que tengamos esa posibilidad... ...de ir a esa libertad para poder utilizar ese dinero... ...en beneficio del gremio... ...tanto para retirar, como para rescatar... ...como para implementación de servicios técnicos... ...muchas cosas, ¿no?... ...y poder hacer cosas de esto. Claro, esa cuestión de las ayudas económicas... ...la renovación de la flota continua... ...las que os veis obligados a hacer... ...cada cierto tiempo por el uso de la herramienta de trabajo, ¿no?... ...es decir, eso no lo tenéis hasta ahora... ...de una manera regulada. Nada, vamos a ver... ...por desgracia, el taxi ha estado abandonado... ...completamente abandonado... ...por Dios, vamos, por todas las... ...las direcciones que hemos tenido... ...ha estado completamente abandonado... ...hasta ejemplos... ...vergonzosos... ...te puedo poner un ejemplo... ...de que nosotros por reglamentación... ...tenemos que llevar... ...y para información al público... ...tenemos que llevar unas... ...unas pegatinas puestas en los coches... ...con las tarifas... ...aprobadas... ...bien... ...ahora mismo... ...estamos ya entrando al 2021... ...todavía tenemos puestas... ...en las puertas... ...las tarifas del 2019... ...y esas pegatinas... ...que aunque venga con el sello del Ayuntamiento de Cádiz... ...las tuvimos que pagar nosotros... ...que no es el montante económico que supone... ...es... ...y perdón que siempre me repite... ...mi compañero Rafael... ...me tendrá que estar escuchando... ...y estará riéndose... ...son los agravios comparativos... ...somos un servicio público a coste cero... ...estamos escuchando en todas las prensas... ...en todos los medios de comunicación... ...de que al autobús es subvención... ...aquí subvención, aquí subvención... ...a nosotros nada... ...es más... ...el gremio está muy cabreado... ...o sea, en este tema de la pandemia... ...que hemos tenido... ...que hemos pasado... ...y que... ...como tú bien has dicho antes... ...la información del COVID... ...esperemos que todo vaya ya... ...mejorando... ...hemos estado... ...desde primer día en la calle... ...jugándonos el tipo... ...de hecho hay video compañeros que han caído... ...hemos ido a los hospitales... ...hemos llevado a gente a hacer las pruebas PCR... ...etcétera, etcétera... ...nadie... ...nadie... ...ha venido a decir... ...oye, ¿os hace falta líquido desinfectante?... ...os hace falta mascarillas?... ...os hace falta algo?... ...nadie... ...han sido las dos asociaciones... ...en las que nos hemos tenido que buscar las papas... ...que no es... ...tan grave el tema... ...pero son gotas y gotas y gotas... ...y gotas que van cayendo... ...entonces... ...el vaso se llena... ...y la gente está muy cabreada... ...y aparte en una situación ahora mismo económica... ...que nos está pegando muy muy duro... ...ha citado dos veces a Rafael... ...Rafael Reyes presidente de Radiotaxi... ...que ha estado otras veces también en este programa... ...que hoy no ha podido venir por temas... ...de gestión suya de su propia emisora... ...pero vamos que perfecto tenerte aquí de cadita... ...gracias a Dios... ...es una de las dos cosas que cuando... ...tanto él y yo entramos en las presidencias... ...de nuestras asociaciones... ...lo tenemos claro... ...cada uno en su casa... ...tiene su historia... ...pero... ...vamos siempre de la mano... ...en cuestión ayuntamiento... ...cuestión ordenanza... ...cuestión gremio vamos... ...claro hay una cuestión y eso es justamente que funcionáis... ...sois autónomos... ...trabajadores autónomos... ...bueno con personal contratado en algunos casos... ...pero funcionáis a modo asociativo... ...este convenio y este plan director del servicio del taxi... ...que está en el horno podemos decir en fabricación... ...ahora mismo... ...va a unificar muchos criterios a lo mejor que... ...en una asociación distintos puntos de vista... ...ya unificado con una reglamentación concreta... ...hombre el problema... ...¿va a facilitar más el día a día? ...sí, sí, sí, totalmente... ...totalmente de acuerdo contigo... ...hombre lo ideal... ...lo ideal sería que en la ciudad de Cádiz... ...que somos 224 licencias de taxis... ...nada más que hubiéramos una asociación... ...eso sería lo ideal... ...y todos fuéramos... ...en el mismo camino... ...si es verdad que bueno... ...que por razones personales... ...razones laborales... ...nos dividimos en su día... ...bueno... ...y cada uno a nivel laboral... ...manejamos nuestros propios intereses... ...si es verdad de que bueno... ...con otras directivas... ...a lo mejor las relaciones son un poco más... ...tirantes... ...gracía a Dios con Rafael... ...hasta el día de hoy vamos de la mano... ...pero sí bueno... ...todo el tema de ordenanza municipal... ...la nueva ordenanza municipal... ...que también está ya a puntito de salir... ...si esperemos que ya salga ya... ...como este convenio marco... ...aquí vamos todo el mundo en el mismo camino... ...y si Dios quiere... ...unificará un poco más... ...todo el gremio... ...y tranquilizará un poco más también... ...a todo el gremio también. ...y Juan Manuel... ...esa novedad ya para terminar... ...esa novedad que aparece... ...del Bono Taxi... ...sí... ...eso es otra de las cosas que... ...vamos a ver... ...cada día tenemos más competencia... ...¿vale?... ...por ejemplo... ...lo último que pasó fue el tema de Uber... ...Capify, etcétera, etcétera... ...bueno que nos decían que... ...bueno que es que nosotros no queríamos competencia... ...que no sé cuánto, cuánto es... ...mentira... ...porque entre otras cosas... ...creo que hay muy pocas... ...o gremios en el mundo... ...en que yo salgo por la mañana a mi casa... ...y tengo 224 empresas... ...que luchan contra mí... ...utilizando el mismo sector... ...las mismas armas... ...complicado... ...luego... ...tecnológicamente... ...estamos tan o más avanzados... ...que cualquier otra plataforma... ...que te vendan por ahí... ...y lo del Bono Taxi... ...hombre, vamos a ver... ...Cádiz es una ciudad muy pequeña... ...muy pequeña... ...y nos conocemos todos... ...y una manera también del gremio... ...de premiar un poco también al... ...al ciudadano que todos los días coge... ...que muchas veces... ...nos hace gracia cuando se te monta la señora... ...y dijo que voy aquí cerquita... ...no se preocupe... ...para eso estamos... ...siempre pasa lo mismo... ...para eso estamos... ...que hombre que nos gustaría que nos dijera... ...vámonos para Sevilla... ...maravilloso... ...pero para eso estamos... ...entonces... ...pero esas personas que cogen taxi... ...todos los días... ...todos los días... ...todos los días... ...pues facilitarles un poco el tema... ...e intentar... ...dar otro pasito más... ...avanzar otro pasito más... ...queremos ya digamos... ...modelos más ecológicos... ...más sostenibles... ...y el Bono Taxi... ...es otra de las maneras que queremos eso... ...también el taxi... ...que nos vean un poco más naturales... ...y un poco más cercanos a la ciudadanía... ...y poder ayudarles un poco más... ...perfecto pues Juan Manuel... ...muchas gracias... ...gracias a vosotros como siempre... ...y contarnos esos avances... ...en el trabajo que estáis realizando... ...con este convenio... ...y en ese trabajo que estáis realizando... ...junto a la otra asociación... ...desde Cayetasi... ...y también de Rayetasi... ...con el Ayuntamiento... ...para la firma y la redacción... ...de este plan director... ...y este convenio... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...gracias a vosotros como siempre por eso... ...por hacernos oír nuestra voz... ...¿no?... ...y nuestras pequeñas necesidades... ...vale, bueno pues vamos a continuar... ...si nos permite... ...haciendo balance de este año 2021... ...lo hemos hecho ya con varios y diferentes colectivos... ...en estos últimos días en ángulo abierto... ...vamos a llamar hoy a los vecinos... ...y a las vecinas de Cádiz... ...nos está escuchando desde la Federación Vecinos Cádiz... ...Pilar García, su presidenta... ...muy buenos días Pilar... ...Hola, buenos días... ...bueno pues estamos a pocos... ...a dos días del fin de año... ...del 31 de la Noche Vieja... ...y la visión de los vecinos y las vecinas de Cádiz... ...también nos interesa porque es un año complicado... ...para todas y para todos... ...me imagino que la visión y la valoración... ...que podías hacer desde la Federación de Vecinos... ...bueno pues se acerca un poco a lo que hemos vivido todos... ...evidentemente en esta ciudad. Hombre, es un año complicado... ...un año feo... ...no está lleno de salud... ...entonces se complica más el trabajo... ...pero bueno, esperemos que el año 21... ...esté lleno primero de salud para todos nosotros... ...y segundo, que se trabaje más y mejor... ...para llegar a los objetivos cumplidos... ...que es lo importante. ...pilar, estamos hablando de la toma de posesión... ...que realizaste, esta nueva Junta Directiva... ...a mitad de año, es decir, un año convulso... ...en un año complicado... ...pero ¿cómo os habéis enfrentado... ...esta nueva Junta Directiva de la Federación? ...nosotros no es enfrentar, ¿no? ...sino que nosotros siempre trabajamos, decimos que... ...del lado del que esté gobernando... ...da igual quién esté gobernando... ...porque lo que trabajamos es para la ciudad... ...pero que, como bien dices, es un año complicado... ...porque a lo mejor ha habido pocas mesas de trabajo... ...ha habido pocas reuniones... ...pues no decir muy pocas, ninguna... ...entonces es un trabajo insurso... ...no se ven los logros... ...pero sí es verdad que cuando nos han convocado... ...hemos estado en las mesas de trabajo... ...y hemos reivindicado varias cosas... ...desde medio año para acá... ...como es el aparcamiento... ...un problema bastante gordo que hay en la ciudad... ...y que nos vamos a cesar en el empeño... ...de que Cádiz tenga que dar solución al aparcamiento... ...que es uno de los problemas primordiales de la ciudad. ...una buena entidad desde las asociaciones de vecinos... ...siempre muy activas... ...muy por la... ...bueno, el activismo... ...y los intereses de las vecinas y los vecinos en los barrios... ...que da falta un poco de vidilla... ...este año me has parado todo... ...pero que no habéis parado en vuestro empeño... ...tengo que decir que algunas cuestiones... ...por ejemplo, el tema de los aparcamientos que reivindicáis... ...pero también durante este año hemos podido hablar... ...con vosotras y vosotros... ...también de la cuestión de los pisos turísticos... ...no sé si eso también en este año ha sido un tema bastante... ...puesto sobre la mesa, bastante caliente en vuestro caso. ...se ha puesto sobre la mesa... ...porque hay distintos sectores de la ciudad... ...sobre todo la parte del centro que es donde... ...está la problemática del sector turístico... ...del tema de las viviendas turísticas... ...seguimos en lo mismo, cuando estemos... ...cuando nos convoque empezaremos también a trabajar... ...y es una cosa que lo tenemos ahí... ...junto con el ayuntamiento... ...distintas entidades que están trabajando en el tema... ...y es todos a una... ...estamos trabajando en esta pandemia creo que nos... ...que nos ha enseñado a trabajar todos juntos... ...a trabajar en red... ...y todos tenemos ahí una dirección... ...que es en el bien de la ciudad, claro. Y Pilar, ¿cómo afecta? ¿Cómo veis otra de las cuestiones también... ...que se han implementado en los últimos meses... ...en la ciudad... ...y es junto a la ordenanza de movilidad también... ...la de, bueno, la de aparcamientos también... ...como decías antes... ...y esa nueva normativa que ha llenado pues los bordillos... ...y los aparcamientos de la ciudad... ...de distintos colores... ...con distintos criterios de aparcamiento... ...para los residentes, no residentes... ...y bueno, y visitantes. Nosotros estamos siempre en la línea... ...que siempre decimos que es una pena... ...que al ciudadano le cueste más... ...el coche, que es otro gasto más... ...entonces, como tal y como está la ciudad... ...hay que darle facilidad... ...a los vecinos y a las vecinas... ...yo creo que por parte del ayuntamiento... ...ahí no hay lado fino... ...ha sido por el fin de... ...digamos, de acaparar económicamente... ...y nosotros estamos en contra de... ...de que al vecino a vecino le cueste el aparcamiento... ...hay muchas zonas de la ciudad... ...que es lo que primero vendió... ...el consejero de urbanismo, Martín Vila... ...entonces, es lo que reivindicamos... ...lo que él vendió al principio... ...con el tema del carril bici... ...y es una cosa que... ...que está ahí... ...que él le daba solución... ...pero a la cual no ha llegado. ...y hablas también del carril bici... ...y otras de las cuestiones que este año pues... ...se han puesto... ...y en los últimos, en la última semana también... ...en marcha... ...es la inversión de la estrategia DUSI... ...sobre todo para barrios y barriadas... ...estamos hablando de la zona de Loreto... ...Puntales, la barriada de La Paz... ...no sé si también cómo valoráis... ...esa implementación de inversión en el urbanismo... ...se implementa y se arreglan las aceras... ...se ponen también, continúa la red... ...la construcción de la red de los carriles bici. Todo lo que sea inversión en la ciudad... ...eso es bien para el desarrollo... ...pero eso tiene que llegar a buen fin... ...uno puede estar vendiendo humo desde hace años... ...y el tema de DUSI, el tema de la RAFI... ...ya los barrios, como tú bien has dicho... ...que estamos ahí metidos en la RAFI y en la DUSI... ...lo que queremos ya es ver... ...ver ya las obras... ...el acometimiento de... ...por ejemplo, nosotros por la parte de aquí de... ...de Puntales están... ...están acometiendo ya lo que es el carril bici... ...pero hay otras zonas de la ciudad... ...que necesitan más inversión... ...entonces sopesar... ...que por parte del ayuntamiento... ...sopese las necesidades que hay en los barrios... ...que es muy importante... ...Pilar, y de cara al año 2021... ...decías antes que el 2020 pues había podido... ...a ver, no trabajar poco... ...pero que te hubiera gustado poder activar más ¿no?... ...realmente en estos primeros meses de mandato... ...en la Federación... ...pero ¿qué retos, qué objetivos... ...de cara al año que va a comenzar... ...en un par de días, al 2021? ...pues seguir trabajando duro... ...porque en estas condiciones de trabajo... ...y todos lo sabemos... ...que no se... ...no se facilita el trabajo... ...por las circunstancias que tenemos... ...pero seguiremos trabajando duro... ...y reivindicando... ...que es de lo que... ...se trata el voluntariado... ...en el movimiento vecinal... ...que siempre... ...vamos buscando el bien de los vecinos... ...y ahí no nos va a ganar nadie. ...habría otra cuestión también pendiente... ...que se me quedaba aquí... ...se me traspapelaba... ...y era la cuestión de los alquileres... ...del precio de los alquileres... ...tenemos pendiente esa ley... ...ese proyecto de ley... ...que llegará al Congreso... ...en unos meses... ...de regulación de los alquileres... ...no sé si eso de alguna manera... ...puede beneficiar... ...la... ...bueno, la facilidad... ...de vivir en Cádiz... ...de los gaditanos, las gaditanas. Y que como te decía antes... ...hay que darle una solución a la ciudad... ...no se puede ir perdiendo población... ...año tras año... ...y ve como distintos pueblos... ...de la Bahía de Cádiz... ...van aumentando población... ...porque claro, de aquí se va restando... ...entonces hay que buscar las fórmulas necesarias... ...para que la población no se vaya de Cádiz... ...porque una ciudad sin población... ...va a los fracasos. Bueno, pues con eso nos quedamos... ...con esa conclusión... ...Pilar García desde la Federación Vecinos Cádiz... ...muchas gracias por entrar con nosotros... ...hacer esta valoración de algunas de las cuestiones... ...que han afectado a vecinas y a vecinos de la ciudad... ...desde vecinos Cádiz... ...y te felicitamos el año, ¿eh?... ...pues gracias a vosotros y feliz año. Bueno, pues vamos a continuar... ...haciendo un pequeño descanso... ...unos minutos con unos anuncios publicitarios... ...para seguir, para volver en ángulo abierto... ...con más información, más entrevistas de actualidad. Continuamos en ángulo abierto... ...con más temas de interés... ...y nos vamos a centrar a continuación... ...en una campaña que nos solicitan... ...que difundamos desde la Asociación Iguales en Acción... ...hay que decir que la ONG gaditana Iguales en Acción... ...nos ha comentado que en este tiempo de pandemia... ...ha reducido un 38,35% sus ingresos... ...durante este año... ...lo que dicen y avisan pone en peligro su continuidad... ...han comenzado una campaña... ...un hogar, una vida... ...para captar fondos que permitan... ...la supervivencia de este proyecto... ...para la inserción social y laboral... ...de las personas sin hogar... ...vamos a ver el primero de los vídeos... ...que han lanzado en redes sociales y en los medios... ...para conocer y después hablar... ...con el presidente de Iguales en Acción... ...de la campaña que han puesto en marcha. La Navidad... ...pues... ...reunirte con la familia... ...estás con... ...con gente que te quiere... ...que aunque esté con el coronavirus este... ...estás ahí con alguien que... ...que dice, bueno... ...estás ahí. Y está la primera Navidad, en verdad... ...como aquel que dice que voy a pasar de casa... ...con mi hermana. En verdad, yo nunca he pasado Navidades con mis hermanos. Por ahora nosotros que no solemos... ...celebrar ni nada, en verdad... ...de que murió mi madre y eso... ...y... ...a medida no tomaremos algo... ...que nos den por ahí o lo que sea, pero... ...Navidad poquita, en verdad, ahora mismo. Cada cosa muy mala... ...y tampoco hay mucha economía... ...para comprar jamón. Aunque hemos podido comprar... ...nada más que dos o tres cosas... ...y un árbol... ...pero por lo menos... ...algo tenemos... ...y me gusta mucho, vamos. www.unhogarunavida.org... ...es la página donde pueden ustedes colaborar... ...uno de las vías de colaboración... ...vamos a hablar de esta campaña... ...hemos visto las declaraciones... ...la vida... ...de Paco, de Elizabeth, Maldonado... ...hermanos... ...y bueno... ...una de estas personas... ...que están siendo acogidas... ...asesoradas... ...que tienen el seguimiento... ...por parte de Iguales en Acción... ...y tenemos con nosotros... ...al presidente de Iguales en Acción... ...a Manuel Guisado... ...a quien agradecemos que estés con nosotros... ... Manuel, buenos días, gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, una campaña que nace... ...de la necesidad prácticamente extrema... ...de supervivencia de la propia asociación. Así es, así es... ...es una situación límite, digamos... ...en la cual nos tiene a todos... ...con el alma en vilo, digamos... ...verdad, porque... ...para nosotros sería... ...difícil, muy terrible... ...sería lo peor que nos pudiese ocurrir... ...tener que cerrar una vivienda... ...en que las personas acogidas... ...tengan que pisar de nuevo la calle, ¿verdad?... ...y el motivo... ...y bueno, nunca nos hemos... ...hasta ahora nunca nos habíamos visto... ...en esta situación... ...y claro, todo se ha... ...como tú bien has dicho... ...todo se ha... ...se ha complicado, motivado... ...por esta situación que estamos viviendo, ¿verdad?... ...pero tenemos que seguir haciendo... ...frente a los pagos de alquiler... ...de luz, agua, comunidad... ...alimento, medicina... ...para muchas personas, porque... ...nosotros en Iguales... ...pues solemos acoger... ...a las personas que... ...peor están... ...a las personas que tienen muchas posibilidades... ...de... ...de fallecer en las calles... ...y bueno, necesitamos... ...necesitamos... ...necesitamos de ese... ...de esa solidaridad... ...y esa empatía que... ...Cádiz siempre... ...ha demostrado con nosotros, ¿no?... ...y que por muy poco... ...que aporte cada persona... ...pues para nosotros... ...supone... ...supone mucho. ...estamos viendo, Manuel... ...el número de cuentas... ...en el que también... ...se puede colaborar... ...en el que cualquier persona... ...que quiera... ...puede hacer su aportación... ...esa cuenta corriente... ...y que va a servir... ...para la función y el servicio... ...que dan desde la ONG... ...desde Iguales en Acción... ...en este año 2020... ...han sido diez... ...y están siendo diez... ...las personas del colectivo... ...en la que, bueno... ...a las que le están... ...le están dando un hogar... ...y a las que le estáis haciendo... ...un seguimiento, un trabajo... ...psicológico, socioeconómico... ...en verdad... ...buscándole trabajo, colaboraciones... ...en realidad es una tutorización completa... ...lo que se realiza... ...aparte de lo importante de tener techo. Así es... ...y sobre todo... ...tenemos un equipo de profesionales... ...que el cual... ...todos trabajan de manera altruista... ...aquí nadie gana nada... ...aquí todo se hace de manera altruista... ...y... ...bueno pues sí... ...es así... ...justo como tú... ...acabas de explicar ¿no?... ...tenemos... ...una gente... ...un equipo de... ...trabajadoras sociales... ...psicólogos... ...que acompañamos a las personas... ...en sus viviendas... ...las visitamos... ...tenemos reuniones periódicas... ...porque... ...a veces la situación... ...la... ...la convivencia no es... ...fácil... ...no es fácil... ...pero bueno... ...muy bien... ...muy bien... ...demasiado bien... ...sale todo ¿no?... ...y... ...y... ...bueno pues aquí... ...continuamos... ...aquí estamos... ...y aquí esperamos estar... ...y... ...esperamos que... ...que... ...con la solidaridad... ...y la empatía... ...y el buen hacer de... ...de esta ciudad pues que... ...que se colabore... ...con iguales en acción... ...por... ...por muy insignificante... ...que sea la cantidad... ...para nosotros... ...va a ser muy importante... ...es decir que... ...son donaciones que se pueden hacer... ...desde un euro ¿verdad?... ...desde un euro... ...un euro... ...dos... ...cinco... ...cada uno lo que... ...buenamente pueda aportar... ...¿sabes?... ...no es cuestión de... ...si... ...tenemos un euro... ...y tenemos 500 personas... ...pues bueno... ...la verdad es que... ...no nos llega... ...para una vivienda ¿no?... ...porque... ...el montante de... ...mantener una vivienda... ...entre alquiler... ...y todos los gastos... ...que anteriormente he nombrado... ...pues... ...supone más de 600 euros ¿verdad?... ...entre alquiler... ...luz, agua... ...y alimentación... ...porque tratamos de que... ...la persona sin hogar... ...no vuelva digamos... ...a comedores sociales... ...no vuelva de nuevo a... ...sino que... ...rompa ese cordón umbilical... ...que les une de la calle ¿verdad?... ...que recuperen su autoestima... ...y recuperen su dignidad... ...y vida nueva... ...y vida nueva... ...y tener un techo espital... ...es importante... ...un acompañamiento que es complicado... ...hablar de ese cordón umbilical... ...con la calle... ...yo creo que lo has definido perfectamente... ...y es... ...el cómo el acompañamiento... ...de asociaciones como... ...como la vuestra... ...hace con esos pisos tutelados... ...hace que el proceso sea largo... ...pero me imagino que se verán resultados... ...sí sin duda... ...unos resultados magníficos... ...de hecho tenemos... ...no me gustaría nombrar a nadie... ...pero por ejemplo en... ...en Cádiz... ...se conoce muy bien a... ...esta mujer del que es encantadora... ...que aquí era la alemana... ...Juta... ...Juta... ...nuestra querida Juta... ...pues bueno... ...pues Juta es para verla ¿no?... ...y todo gracias a... ...a Iguale y también a su... ...a su... ...digamos a su necesidad... ...que ella tenía de cambiar... ...y que se ha dejado ayudar... ...y que haya tenido un propósito de enmienda... ...que es importantísimo... ...eh... ...la persona que quiera... ...recuperar su dignidad ¿no?... ...y Juta pues bueno pues... ...su cambio es espectacular... ...es que está guapísima... ...y es algo... ...que a nosotros nos llena de... ...y cuando te la ves paseando con la silla... ...está en una casa ¿no?... ...está en una residencia... ...está en una residencia... ...está en una residencia... ...está muy bien cuidada... ...nosotros la visitamos muy a menudo... ...ahora con la pandemia... ...pues bueno pues ver por cristales... ...y ver por tal... ...por la situación no es de lo... ...pero hasta ahora se encuentra... ...muy bien... ...y eso a nosotros nos llena de satisfacción... ...porque... ...como todo el mundo sabe... ...Juta tenía muchas posibilidades de... ...de amanecer... ...bueno pues... ...¿qué pasaría?... ...es verdad que no está... ...son las personas que no son pocas... ...de hecho habéis... ...aumentado los pisos... ...es decir, habéis ido poco a poco... ...progresando, encrechendo... ...los servicios que dais a estas personas... ...pero ¿qué ocurriría?... ...¿qué pasaría entonces si ahora... ...que lo decís muy claro... ...sacáis las cuentas muy claras... ...las habéis hecho públicas... ...esos 15.000 euros que tenéis este año... ...de ayuda municipal 2019... ...eh... ...y que... ...evidentemente no llega... ...en la situación actual de pandemia... ...sin la ayuda externa... ...posterior ¿no?... ...así es... ...15.000 euros... ...eh... ...que es una ayuda... ...que gracias a la... ...alcaldía, al ayuntamiento... ...que... ...que con nosotros... ...está por la labor de ayudar... ...dentro de sus posibilidades... ...y le estamos muy agradecidos... ...a este equipo de gobierno que... ...que nos ayuda... ...dentro de sus posibilidades... ...como bien he dicho ¿no?... ...pero no es suficiente para nada... ...con ese dinero pues... ...tendríamos para... ...para mantener las cinco viviendas... ...que tenemos... ...pues nos dura... ...tres meses... ...poco más... ...cuatro meses... ...es difícil... ...eh... ...eh... ...hablamos de 15.000 euros municipales... ...¿no?... ...desde el ayuntamiento... ...diputación que también concede... ...3.800... ...y bueno... ...y las donaciones... ...también... ...pero no suma todo... ...no suma todo... ...porque claro... ...la idea es sacar a cada vez... ...más gente de la calle... ...y hacer ese proceso... ...esa ruptura... ...ahí está... ...entonces no es fácil... ...no es fácil... ...no es fácil y hasta ahora... ...eh... ...hasta ahora... ...hemos podido subsistir ¿verdad?... ...la verdad es que antes... ...empezamos con una vivienda... ...dos... ...tres... ...cuatro... ...ahora tenemos cinco... ...pero ¿qué ocurre?... ...que cada vez que vamos... ...teniendo más... ...vivienda y... ...acogiendo a más personas... ...pues el montante económico... ...supone... ...un montante económico... ...bastante importante... ...y que... ...que si no fuese... ...si no es por la generosidad... ...y... ...de... ...de... ...de las personas voluntarias... ...y de las personas que aportan... ...su granito de arena... ...pues difícilmente... ...podemos... ...existir ¿no?... ...podríamos continuar adelante... ...con esta noble obra ¿no?... ...porque... ...y... ...y bueno pues... ...ese es el principal motivo... ...por el cual... ...estoy aquí... ...ante... ...ante Cádiz ¿no?... ...y la provincia ¿no?... ...para que... ...la gente... ...nos ayude... ...en... ...la medida de sus posibilidades... ...y que sepan... ...y que sepan... ...que aquí no... ...aquí nadie gana nada... ...aquí... ...todo... ...toda persona... ...y va todo muy bien medido... ...y muy bien controlado... ...aquí no se desperdicia ni un céntimo... ...pues ahí... ...ahí queda Manuel... ...muchas gracias por estar con nosotros... ...gracias a vosotros... ...y gracias a Cádiz... ...y esperemos que... ...que sea... ...que la ayuda nos llegue ¿no?... ...siempre hasta ahora... ...gracias a... ...a vosotros... ...pues... ...siempre hemos tenido... ...y hemos podido continuar... ...y que nuestra idea es que... ...no solo tener cinco viviendas... ...a poder ser que sean 20... ...y no tener 12 acogidos... ...tener pues... ...50... ...cuanto más mejor... ...porque de lo que se trata de eso... ...pues ahí tienen... ...el número de cuentas... ...para todas aquellas personas... ...que quieran colaborar... ...y también toda la información... ...de la campaña... ...un hogar... ...una vida... ...en la página web... ...en www... ...unhogarunavida.org... ...para tener más información también... ...y otros métodos y formas... ...de colaboración Manuel... ...nos vamos a quedar... ...con este primer vídeo promocional... ...con Paco y Elizabeth Maldonado... ...para que nos cuenten esas navidades... ...perfecto... ...pues muchas gracias... ...desde Iguales en Acción... ...piden ayudas porque... ...se van a ver... ...y se dicen que se van a ver... ...obligados... ...a dejar de dar los servicios... ...esos cinco pisos tutelados... ...que tienen... ...para personas... ...sin hogar... ...que están en proceso... ...de romper ese cordón umbilical... ...umbilical... ...como decía el presidente... ...de Iguales en Acción... ...con Manuel Guisado... ...y bueno... ...que no es fácil es duro... ...y piden la ayuda... ...vamos a quedarnos... ...de nuevo con ese vídeo promocional... ...con esa campaña... ...de un hogar... ...una vida... ...la Navidad... ...po... ...es reunirte con la familia... ...estás con... ...con gente que te quiere... ...que aunque... ...estés con el coronavirus este... ...estás ahí con alguien... ...que... ...que dice... ...bueno... ...estás ahí... ...y está la primera Navidad... ...en verdad... ...como aquel que dice... ...que voy a pasar la casa... ...con mi hermana... ...en verdad... ...yo nunca he pasado... ...Navidades con mi hermano... ...por ahora... ...nosotros que no solemos... ...celebrar... ...ni veridad ni nada... ...en verdad... ...de que murió mi madre... ...y eso y... ...y... ...a menos... ...tomaremos algo... ...que nos den por ahí... ...o lo que sea... ...pero... ...Navidad poquita... ...en verdad... ...ahora mismo... ...y tampoco hay mucha economía... ...pa comprar jamón... ...aunque hemos podido comprar... ...nada más que dos o tres cosas... ...y un árbol... ...pero... ...por lo menos... ...algo tenemos... ...y me gusta mucho... ...vamos... ...y vamos a continuar... ...vamos a continuar... ...y... ...la verdad que haciendo un cambio... ...un giro de... ...bueno... ...de 180 grados... ...la verdad... ...que estamos hablando... ...de personas sin hogar... ...pero estamos hablando también... ...de otra realidad... ...que estamos viviendo... ...y en esta fecha... ...y es... ...de los abusos... ...de las comidas... ...de... ...bueno... ...de algunos malos hábitos... ...y para... ...también... ...tomar nota... ...y aprender... ...o reforzar... ...algunas de las cosas... ...que quizás ya sabemos... ...pero que... ...no solemos realizar... ...en esta fecha... ...nos dejamos llevar... ...tenemos con nosotros... ...a Julián Correa... ...nutricionista... ...a quien damos los buenos días... ...Julián... ...buenos días... ...¿qué pasa Natanael?... ...Hola Julián... ...muy buenas... ...y bueno... ...estamos hablando... ...de unas fechas... ...en las que se acumulan... ...y... ...algunas de las comidas... ...las familiares... ...hemos pasado ya... ...por la noche buena... ...los que han podido hacer... ...el almuerzo... ...de Navidad... ...y... ...pero tenemos la noche vieja... ...tenemos el año nuevo por ahí... ...no sé si... ...hay... ...cosas... ...cuestiones que anotar... ...y que apuntar... ...y que corregir... ...en estos días... ...de la noche buena... ...en lo que son hábitos alimenticios... ...pues sí... ...bueno ante todo... ...desearos... ...mucha salud a todos... ...en esta fecha... ...que estamos pasando... ...eh... ...y bueno... ...y dentro del... ...del ámbito de la salud... ...pues... ...intentar eso... ...reunirnos... ...eh... ...que estas... ...reuniones familiares... ...y respetando las medidas... ...que no... ...que tenemos que cumplir... ...eh... ...las... ...eso... ...estemos en familia... ...pero intentemos no evitar... ...o sea... ...evitar... ...el cometer... ...grandes abusos... ...grandes excesos... ...porque luego puede tener consecuencias... ...como bien he dicho... ...para la salud... ...eh... ...pues eso... ...eso es lo que quería comentar... ...e intentar... ...gracias por las felicitaciones... ...eh... ...gracias... ...igualmente... ...eso... ...felicidades a todos... ...Julian... ...pero vamos a ver... ...estamos hablando de... ...a lo mejor... ...de un control... ...de lo que se pone en la mesa... ...¿cómo se realiza... ...cómo se realiza ese control?... ...porque normalmente... ...se suele poner las nochebuenas... ...las navidades... ...más de la comida que... ...que... ...de la que comemos a diario... ...y de la que vamos a comer... ...esa misma noche... ...claro... ...lo importante es planificar... ...el menú... ...digamos... ...se a tener conciencia... ...de cuántos vamos a... ...cuántos comensales... ...vamos a... ...a reunirnos en la mesa... ...e intentar... ...tanto a la hora de comprar... ...como de cocinar... ...eh... ...una cantidad de comida... ...prevista, ¿no?... ...para ese número de comensales... ...porque luego siempre... ...se suele decir eso... ...eh... ...vamos a... ...al día siguiente... ...por lo que hago es que como las sobras... ...y al final estamos comiendo sobras... ...cuatro o cinco días... ...por una falta de planificación previa... ...eh... ...lo importante es eso... ...de intentar... ...comprar y cocinar... ...como para los comensales... ...que realmente vayan a sentarse a la mesa... ...y... ...e intentar... ...evitar... ...abusar... ...de alimentos excesivamente calóricos... ...grasos... ...porque luego traen sus consecuencias... ...hay que convencerse... ...entonces a cada uno... ...que quedas con la familia... ...dices yo llevo tal... ...yo llevo esto otro... ...yo voy a cocinar tal... ...y al final cada uno quiere dejar... ...su impronta en la mesa... ...y... ...y es lo que dice... ...el daño que se puede hacer... ...posteriormente... ...es importante... ...qué tipo de daño... ...cuando estamos comiendo sobras... ...tres días... ...eh... ...o dos días consecutivos... ...¿cómo nos puede afectar... ...eh... ...a nuestra salud? Pues de muchas maneras... ...existen muchos problemas... ...acarreados de estos excesos... ...eh... ...ya sean gástricos... ...eh... ...problemas digestivos... ...problemas de insonio incluso... ...porque en las penas... ...ya sea del 24... ...del día 31... ...pues son esas penas muy copiosas... ...muy grasas... ...y luego nos cuesta conciliar el sueño... ...eh... ...problemas de un exceso... ...unas pequeñas subidas de tensión... ...puesto que este tipo de alimentos... ...consumidos en estas fechas... ...pues suelen tener mucha sal... ...ya sea el marisco a la hora de cocinarse... ...el jamón serrano... ...los patés... ...eh... ...pues me van a aparecer muchos problemas... ...que a lo mejor no le damos importancia... ...pero que... ...que... ...que van haciéndome ellas... ...eh... ...pero vamos, básicamente son problemas digestivos... ...eh... ...eh... ...ocasionados por malas digestiones... ...ya te digo... ...exceso de sal y exceso de grasa... ...que... ...que... ...normalmente no comemos de esta forma... ...ni esta cantidad. No... ...no son unas comidas... ...no son unos encuentros que solemos equilibrar... ...no nos planteamos qué poner de primero o segundo... ...sino hacemos ahí una especie de... ...de... ...de... ...de gazpacho... ...con todo lo que nos gusta... ...y lo ponemos en una mesa, claro. Claro... ...es... ...la idea sería planificar... ...eh... 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 ...que no se va a hacer un... ...un plan... ...o sea una comida excesivamente equilibrada... ...pero sí que se puede compensar... ...por ejemplo en el día... ...si preveemos que en la comida principal... ...o sea de la... ...de la noche... ...es decir el día 21... ...ahora que viene... ...o el día 1, ¿no?... ...eh... ...podemos... ...la otra comida principal... ...ya sea el almuerzo o la cena contraria... ...pues intentar introducir alimentos... ...que sabemos que no vamos a consumir... ...ya sean frutas, verduras... ...y... ...que además son alimentos crudos... ...con... ...alto... ...con alto contenido de fibra... ...son saciantes... ...y nos ayudan a equilibrar... ...y sobre todo son poco calóricos... ...nos ayudan a equilibrar las calorías... ...que introducimos en el día... ...y eso sin contar también... ...para personas que también a lo mejor... ...se dejan caer... ...que tengan algún tipo de hipertensión... ...por ejemplo... ...alguna diabetes... ...algún... ...no?... ...ahí también hay que tener mucho... ...mucho ojo y mucho cuidado... Pues claro... ...o sea... ...ahí el tema es saber... ...mhm... ...si uno es un paciente... ...ya sea de paciente de hipertenso... ...o diabético... ...o enfermedades renales... ...pues no podemos olvidarnos... ...de la patología que tenemos... ...y como es Navidad... ...o es Nochebuena... ...o fin de año... ...pues vamos a comérnoslo todos... ...este año lo importante... ...es estar en familia... ...es respetar las medidas... ...que tenemos recomendadas... ...¿no?... ...e intentar no cometer abusos... ...porque... ...luego nos puede acarrear daños... ...para la salud... ...y también podemos plantearnos... ...querer arreglarlo... ...podemos pegarnos una copiosa cena... ...en Nochevieja... ...y el día uno... ...tempranito... ...ya que no se puede estar hasta muy tarde... ...salir a correr también muy temprano... ...no sé si es recomendable... ...bueno, ante todo sentido común... ...o sea, si por lo que sea la noche anterior... ...pues hemos cometido... ...un exceso en cuanto a la cantidad de comida... ...el tipo de alimentos que hemos consumido y demás... ...y ahora queremos compensarlo rápidamente... ...los nuevos propósitos de año nuevo... ...pues venga, el día uno empieza a correr... ...tal... ...bueno, sentido común... ...vamos a... ...para eso sí que... ...existe una serie de recomendaciones de ejercicio... ...empezar de forma gradual... ...no a lo mejor el día uno... ...sino por el día uno comienzo a caminar... ...el día dos como me planteo... ...una actividad un poquito más relajada... ...pero tampoco soy muy partidario... ...de esas compensaciones inmediatas... ...porque... ...o por ejemplo... ...no comer, ¿no? ...como he comido mucho el día uno... ...pues el día dos, el día tres... ...yo he intentado apenas comer... ...no, no se trata de eso... ...se trata de intentar recuperar hábitos... ...de consumir alimentos que realmente necesitamos... ...y que debemos de consumir habitualmente... ...y... ...pero no compensar de forma extraordinaria... ...y con un gran... ...igual que hablo de exceso de comida... ...tampoco se trata de un exceso de ejercicio... ...posterior... ...porque al final volvemos a lo mismo... ...también puede acarrear problemas para la salud... ...pues si no estoy acostumbrado... ...a realizar una actividad física muy intensa... ...que yo ahora esté los primeros días del año... ...queriendo forzar al organismo... ...puede traer problemas también. Entonces yo te pregunto... ...si esa planificación que planteabas... ...al principio de la entrevista para las cenas... ...tanto de Nochebuena que ya hemos pasado... ...como las que quedan de Nochevieja... ...o la de Año Nuevo... ...esa planificación habría que extenderla... ...a cada día del año... ...no sé si te entiendo por ahí. Por supuesto... ...o sea, el tema de la nutrición... ...o como nos nutrimos... ...no son días puntuales... ...los que vamos a comer de una cierta forma... ...o sea, lo ideal es que habitualmente... ...llevamos una alimentación saludable... ...controlando los nutrientes que introducimos... ...y que si puntualmente... ...hay una comida extraordinaria... ...que tiene más calorías... ...un exceso de grasas, de sal... ...no pasa nada... ...se compensa... ...con la siguiente toma... ...o intentando pues... ...como bien he dicho... ...introducir alimentos más saludables... ...en las siguientes comidas... ...con objeto de volver a la normalidad... ...y poder mantenerlo en el tiempo. ...y cómo quitar esa costumbre... ...porque también nos metemos mucha cantidad... ...mucha cantidad de comida... ...no sólo... ...puede ser toda sana... ...pero aumentamos... ...la cantidad... ...cómo después volver a las... ...a las cantidades normales que necesitamos... ...porque una cena de nochevieja... ...sobra comida... ...lo hemos dicho antes... ...pero cubre mucho... ...las necesidades que una persona puede tener... ...de calorías en un día... ...cómo volver a ese hábito también... ...de haber aumentado las cantidades. Como bien he dicho... ...planificando se puede organizar uno... ...el menú de esta fecha... ...eh... ...o sea... ...hay veces que incluso en estas comidas... ...llegamos a doblar... ...o no triplicar... ...pero casi las calorías... ...que habitualmente consumimos... ...eh... ...y es lo que bien dice... ...exceso de cantidad... ...luego problemas digestivos... ...gástricos... ...acidez, reflujo... ...eh... ...nada... ...coordinar, planificar... ...cuántos comensales vamos a estar... ...o vamos a comer... ...eh... ...comprar en función a esos comensales... ...y luego a la hora de cocinar... ...pues si se ve que hay algún plato... ...que por lo que sea... ...pues no pasa nada... ...se come mañana... ...se come pasado... ...pero es que muchas veces... ...con el hecho de querer probar de todo y demás... ...se cometen excesos... ...que luego... ...lo sufrimos. ...pues Julián... ...muchas gracias por atendernos... ...y no sé si con esto... ...que por mucho que lo digamos... ...todos los años... ...la hayamos roto... ...o le habremos roto... ...el plan de comida para Nochevieja a alguien... ...eh... ...no lo sé... ...espero que no... ...bueno... ...y ya... ...romper no se va a romper... ...lo que sí se puede... ...dosificar digamos... ...u organizar... ...o sea... ...es que hay veces... ...el plan de comida es el equivalente... ...a cuatro días seguidos... ...yo pienso que con... ...muchas veces con los entrantes... ...los entremeses... ...ya uno ha comido... ...hace nada... ...y luego viene el plato principal... ...y luego el postre... ...bueno hay muchas técnicas para disminuir calorías... ...pues introducir... ...o sea... ...que haya menos entremeses... ...menos entrantes... ...que el plato principal... ...intentar que no sea excesivamente graso... ...ni con demasiado condimento... ...salsa... ...y el postre... ...a ser posible que sea casero... ...que no sea prefabricado... ...con objeto de ir intentando... ...hacer algo más saludable... ...estas comidas... ...que por lo general no lo son... ...pues muchas gracias Julián... ...por atendernos... ...y darnos estos consejos de nutrición... ...en estos días... ...que tanto... ...y lo estamos hablando... ...tanto exceso y abuso... ...en las mesas, en la cena... ...en las comidas... ...que realizamos... ...pues cometemos... ...muchas gracias por atendernos... ...a ti Atanael... ...un saludo y felices fiestas... ...igualmente... ...bueno pues nosotros vamos a hacer... ...un pequeño alto en el camino... ...en ángulo abierto... ...hoy 29 de diciembre... ...y volvemos en unos minutos... ...con más temas de actualidad. Vamos a continuar en ángulo abierto... ...haciendo este recorrido... ...que hacemos a diario... ...en los distintos vértices... ...los distintos ángulos de la ciudad... ...en este caso nos acercamos... ...en este último bloque... ...al Centro Comercial Abierto de Cádiz... ...y lo vamos a hacer en dos paradas... ...la primera de ellas... ...ya está aquí con nosotros en plató... ...a quien damos la bienvenida... ...María Bosati, muy buenas... ...hola, buenas... ...una de las socias de... ...bueno, que pertenece, que tenéis... ...el restaurante Recreo Chico... ...en la calle San José... ...y bueno, preguntarte en primer lugar... ...¿cómo está yendo esta época tan rara de Navidad... ...que en principio sería un momento de máximo trabajo... ...¿cómo está yendo con esta pandemia de especial? ...hombre, la verdad, un poco recortado... ...por el tiempo, el horario... ...y por el aforo que tenemos ahora más reducido... ...pero bueno, nosotros, nuestros clientes de Cádiz... ...estamos muy agradecidos... ...porque la verdad, contamos con ellos... ...y nos han dejado de venir... ...desde el principio de la pandemia... ...hasta el día de hoy. Son tres años y medio ya... ...un restaurante, el Recreo Chico... ...que era un nombre conocido... ...de los años 60... ...de moda en aquel momento... ...mis padres eran uno de los que iban... ...ahora pues vamos a otro... ...vamos la otra generación... ...¿qué ha supuesto estos tres años y medio... ...en este proceso de recuperación... ...de un nombre que ya estaba... ...hecho en Cádiz... ...pero con savia nueva... ...y con una propuesta nueva de cocina? Sí, nosotros metimos cocina... ...que era lo que no había ahí... ...es verdad que han sido 20 años... ...los que han estado cerrados... ...entonces ha sido un poquito complicado... ...al principio, pero bueno... ...la gente iba hablando de nosotros... ...iba diciendo pues el boca a boca... ...que es lo que más siempre... ...es más efectivo... ...y nada, y nos hemos hecho... ...con un público muy bueno de Cádiz... ...de fuera también, más nacional... ...y la verdad que estamos muy contentos. ...en esta fecha estaríais... ...me imagino que con reservas, con comida... ...el local es pequeño, ¿no?... ...pero estaríais con las reservas, mesas, comida... ...de grupos, familiares, amigos... ...no sé cómo os está afectando en todo esto. Es verdad que nuestro bar es un poquito pequeño... ...entonces un grupo muy grande y muy extenso... ...no podíamos tener... ...entonces tampoco se ha visto muy variado... ...porque es verdad que yo ahora puedo tener... ...hasta seis personas... ...pero yo antes en una mesa como mucho podía tener a diez... ...por el espacio... ...pero bueno, no... ...siempre hay que ver el lado positivo. Los horarios, que de hecho hoy hemos conocido... ...que se amplían las mismas medidas... ...hasta el día 4 de enero por parte de la Junta de Andalucía... ...los horarios de apertura... ...en el caso de cuando estabais... ...como tenéis que cerrar a las seis de la tarde... ...de esa fase en el que se podría abrir... ...hasta las seis de la tarde... ...os limitaban bastante, me imagino... ...supongo que el hecho de poder abrir a las ocho... ...hasta las once... ...en la nueva fase... ...os ha dado un pequeño respiro. Claro, más que nada porque... ...la cena era la que perdíamos... ...al final estás perdiendo un turno de comida... ...al no dar ni desayudos ni meriendas... ...estamos como perdiendo ahí un torno de comida... ...entonces bueno... ...es verdad que... ...que antes podíamos duplicar mesa y eso... ...pero bueno, ahora tenemos un buen turno... ...la gente viene respetando su hora... ...la verdad yo pensaba que iba a ser más complicado... ...que la gente viniera más temprano a cenar... ...pero están respondiendo... ...y la gente se queda hasta las diez y media... ...que es lo que se puede... ...y por lo menos tenemos un público... ...que le podemos dar de cenar. Eso ayuda porque dices claro que al ser pequeño... ...el aforo se reduce... ...pero claro, en un espacio pequeño reducir el aforo... ...complica mucho más. Claro, porque... ...aparte de nuestra... ...nuestro local lo que más tiene es barra... ...entonces al no tener barra hemos tenido que poner unas mesitas... ...pero bueno, todo es apañárnosla. Estáis cerca de la zona comercial... ...estáis dentro del centro comercial abierto... ...estáis cerca de la calle Ancha... ...las zonas de Columela más comerciales... ...¿cómo notáis el ambiente este año en Navidad? Pues mira, yo pensaba que iba a estar más tranquilo... ...con esto de que Columela estaba un poco rara... ...pero la verdad que... ...yo cada vez que voy del trabajo a casa o al revés... ...veo gente por las calles la verdad... ...hombre, no como el año pasado... ...pero la gente se está moviendo, sí. Y el contacto con esos clientes que vienen de fuera... ...decía también Público Nacional... ...que también son clientes... ...que cuando vienen de vacaciones... ...no han podido venir tanto este año, ¿no? No. ¿Alguna escapadita cuando...? Este verano más que nada... ...pero ahora es menos... ...ahora con la provincia... ...gente que viene de Huelva, de Sevilla... ...también... ...pero bueno, poco a poco ya... ...nosotros pensamos que lo mejor es... ...ver el lado positivo y ya está. De todas formas, María, también hay que decir... ...y es una de las cuestiones... ...no solo conocer, como estamos haciendo y realizando... ...en estos días atrás, la vida... ...en estos días de los comercios... ...de los comerciantes y las comerciantes gaditanas... ...pues conocer también sus iniciativas... ...porque realmente os embarcáis en esta situación... ...en un cambio, buscar espacios quizás más grandes... ...en plena crisis, que podemos decir... ...echáis el paso al frente y vais a por un nuevo reto. Sí, porque la verdad que el local se nos ha hecho pequeño... ...tenemos mucha afluencia de gente... ...y ya no se nos hace cómodo... ...ni para nosotros, ni para el público... ...entonces nos propusieron cambiarnos... ...y no lo hemos pensado y mira, hemos dado el paso. ¿Y ese local está en la calle Ancha? Ese local está en la calle Ancha número 9... ...está donde el conocido Cafetería Chamara... ...entonces es un local mucho más grande... ...que tiene seis mesas de terrazas ya bajas... ...y en un sitio peatonal... ...dentro también está muy bien... ...tiene bastantes mesas... ...y arriba tiene otro salón pequeñito... ...que se puede hacer para eventos... ...ahora mismo no, pero bueno, con miras a hacer eventos... ...hacer las catas de vinos que nosotros siempre hacemos... ...en el local nuestro... ...que sea un poco más íntimo... ...entonces hay más posibilidades... ...aunque allí han quitado la barra... ...que es nuestro sello... ...como ahora no la podemos utilizar... ...vamos a dejar el local así... ...pero en cuanto ya la Junta nos deje utilizar barra... ...pues cerraremos unos días... ...y montaremos una barra... ...como es nuestro sello de nuestra empresa. Soy, y muchas personas se pueden plantear... ...que dicen, bueno, mejor en la situación en la que estamos... ...nos quedamos como estamos... ...y no vamos a meternos en muchos fregados... ...pero al revés... ...sois empresarias, empresarios jóvenes... ...y no tenéis ese miedo que puede tener... ...cualquier otra persona que nos esté viendo ahora mismo... ...a embarcaros en un nuevo proyecto. Sí, porque mira, nosotros pensamos que las cosas pasan por algo... ...entonces ese local ha surgido como... ...de la nada por decirse así, ¿no?... ...ella vino a buscarnos... ...oye mira que... ...tengo este local para ofreceros... ...¿qué os parece?... ...las condiciones nos parecieron bien... ...y dijimos, este es el nuestro... ...no lo hemos buscado... ...igual que no buscamos recreos chicos... ...esto no lo hemos buscado... ...pues a lo mejor es la oportunidad... ...es verdad que nosotros, nuestro público responde... ...y es verdad que hemos tenido una crisis como todo el mundo... ...por horario, por distancia dentro del local y aforo... ...pero realmente nosotros tenemos un público que responde... ...y que viene a comer... ...entonces para nosotros también era una posibilidad... ...de darle un sitio más cómodo a los clientes... ...que pudieran estar en un sitio más cómodo... ...que vengan familias... ...porque claro, como yo te decía... ...más de diez no puedo ser... ...pero que vengan familias... ...que se puedan reunir... ...entonces, también es darle un poco a ellos... ...de volverles lo que nos han ayudado... ...porque en plena pandemia nos llamaban por teléfono... ...la verdad que estamos muy contentos... ...claro, porque hay servicios... ...por ejemplo, de servicio a domicilio... ...eso decidisteis que sí o que no... ...apuntarlo en el momento complicado mantenerlo... ...sí, nosotros es que lo que pasa... ...que el servicio a domicilio... ...lo vemos, lo hemos pensado ¿no?... ...pero lo vemos más complicado... ...por el tipo de comida que nosotros tenemos... ...además que a la gente le gusta venir allí... ...nosotros, como yo digo... ...vendemos experiencia también ¿no?... ...que tú vengas, que chale con nosotros... ...oye ¿cómo estás, ha ido?... ...la cita al médico ¿cómo te ha ido?... ...y hay muchos clientes que son así... ...entonces es como un poco frío... ...llévales una comida a su casa... ...y además que no llegan las mismas condiciones... ...que te la comes allí en el mismo local... ...mantener un poquito también la calidad... ...claro, sobre todo también la calidad... ...todo en general... ...y estamos hablando de fechas para el cambio... ...estamos ya en obras para principios de año... ...para cuándo... ...sí, ya estamos todos medio hechos... ...lo que pasa que hay algunas cosas... ...que nos tienen que hacer cuando cerremos... ...entonces el día 5 cerramos el que estamos en San José... ...y en una semana, semana y medio... ...como mucho el 19 queremos estar ya... ...en Calle Ancha, 19 de enero... ...para, recién estrenado las... ...pasado la Navidad, recién estrenado el año... ...una vez pasado toda la campaña de Navidad... ...cambio, ¿qué tal? ¿Cómo estáis de ánimo ante ese cambio? Hombre, la verdad que estamos contentos... ...y estamos ilusionados... ...como cuando abrimos el primero... ...entonces la verdad que... ...es un cambio radical, un cambio importante... ...pero bueno, estamos muy ilusionados... ...tenemos muchas ganas... ...de que la gente venga, vea el nuevo local... ...y a ver cómo responde... ...nosotros estamos preguntándole... ...a los clientes... ...y la verdad que a todos les parece muy bien. Y bueno, ¿cambios también... ...tendrán cambios en la carta... ...o los clientes podrán encontrar... ...más o menos lo mismo que encuentran ahora? En principio queremos dejar la misma carta... ...nosotros siempre la carta la cambiamos en julio... ...entonces puede que este julio... ...varíe un poco... ...pero bueno, va a ser la misma dinámica... ...los mismos precios y la misma carta... ...y con los mismos fuera de carta... ...que Germán pone... ...muchísimos al día. Estamos viendo ahí el local... ...a Adelia también... ...se me ha olvidado el nombre del cocinero... ...que también hay otro socio... ...a Germán, gracias... ...y bueno, está vacío... ...porque hemos ido antes de que abriera ahí, claro... ...pero claro, la obligación de poner las mesas altas en la barra... ...eliminar la barra para poner los espacios... ...la verdad que, bueno... ...pues un nuevo reto... ...para un nuevo año... ...fíjense ustedes... ...que estamos hablando y haciendo repaso... ...a los comercios, a los negocios de la ciudad... ...y como uno de estos comercios decide... ...y uno de estos negocios decide... ...a dar un pasito adelante... ...invertir más en la ciudad... ...y ofrecer otro servicio a los gaditanos. Muchas gracias María por estar con nosotros... ...y hacer este repaso... ...y estas entrevistas de ambiente... ...que estamos haciendo en este año... ...en estos últimos días del año... ...de Navidad y de valoración... ...y de nuevos proyectos... ...gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros por darnos la oportunidad... ...y dando visibilidad. Vale, pues a ti por estar aquí... ...y bueno, seguiremos haciendo repasos... ...y viendo y tanteando... ...cómo se están viviendo estos momentos... ...estos días últimos de este año 2020... ...en Cádiz... ...y como hemos comentado y comentado... ...al principio de este bloque... ...vamos a seguir haciendo este recorrido... ...otro de los ángulos, de los vértices importantes... ...en la ciudad... ...es el Mercado Central de Abasto... ...bueno, y junto también al Mercado Virgen del Rosario... ...y la Asociación de Detallistas y Comerciantes... ...ASODEMER también... ...vamos a plantear, vamos a hacer un pequeño balance... ...con el gerente, con Paco Álvarez... ...que ya nos está escuchando... ...de cómo ha sido este 2020... ...complicado para todas y para todos... ...Paco, muy buenos días... ...muy buenos días, Natanael... ...¿cómo estamos? ...bueno, se acaba bien... ...se acaba el 2020... ...estábamos un proceso de ello... ...de que se vaya acabando... ...¿cómo lo estáis llevando vosotros desde ASODEMER... ...estos últimos días? ...pues mira, pues llevándolo como las ventas... ...bien... ...que estos días son buenos de venta... ...para que no nos vamos a engañar... ...preparando las personas... ...los muchos encargos que hay... ...porque hay encargos de carne rellena... ...muchos encargos de pescado en concreto... ...de calamares... ...que también se encargan muchos... ...te he dicho un poco variado... ...porque es lo que he visto esta mañana... ...que he visto que se encargan de calamares... ...para los calamares rellenos... ...he visto muchas fardas... ...que se han pedido para rellenar las carnes... ...he visto... ...pero bueno, bien, bien... ...adaptándonos a los que ha habido este año... ...si alguien tenía duda... ...que poner nochevieja... ...o para la comida de año nuevo... ...hay opciones, ¿no?... ...estamos hablando... ...el plato estrella de los calamares esta mañana... ...bueno, yo esta mañana... ...he visto a varios pescaderos... ...que le estaban encargando a gente... ...la plata de mañana... ...los calamares... ...los rellenos... ...tienen que ser de este tamaño... ...no sé qué más tienen... ...y yo... ...ahí estaba pendiente... ...no se lo estaban diciendo... ...hay gente que prefiere... ...por un pincelado a las... ...a dos, ¿no?... ...entiendo que... ...a cada uno hay... ...hay gente que prefiere... ...unos aperitivos mejor que una comida... ...tan chargada, ¿verdad?... ...porque es como todo lo que... ...que comen un poco menos, vamos... ...paco, hemos... ...estamos teniendo un poco... ...un poco de dificultad... ...escucharte al principio, ¿no?... ...no sé si te puedes volver... ...a donde estabas al principio... ...que teníamos mejor cobertura... ...yo estoy sentado en el mismo sitio... ...en el mismo sitio... ...vale, vale, bueno... ...a ver si te podemos pillar mejor la cobertura... ...pero... ...la idea... ...de llamar el número... ...lo mejor, no sé, si te puedes... ...estamos en directo, Paco... ...y además... ...vamos a ver si podemos salir adelante... ...si te podemos seguir escuchando... ...venga, venga... ...ahí... ...o... ...mira, Paco, la idea era hacer un balance del año... ...de cómo habéis vivido esto... ...entre los detallistas... ...los comerciantes del mercado... ...no ha sido fácil... ...las condiciones han ido cambiando... ...sobre todo los primeros meses de pandemia... ...de confinamiento... ...me imagino que ya se ven como algo pasado... ...y ya nos hemos habituado... ...tanto los clientes, las clientes... ...como... ...los detallistas... ...a guardar las distancias... ...mantener los protocolos... ...las mascarillas... ...yo creo que... ...que es importante también eso, ¿no? ...la ganar es que esto ha sido un proceso... ...ha sido un proceso difícil y duro... ...porque no nos... ...ni los propios usuarios queríamos... ...queríamos adaptarnos a esto... ...al principio... ...pues me imagino que cuando... ...el principio fue el confinamiento... ...fue un palo muy grande... ...porque si no venía nadie del mercado... ...pero... ...los detallistas empezaron a reinventarse... ...a trabajar el reparto a domicilio... ...a trabajar mucho con las redes sociales... ...y empezó a fluir... ...y se cogieron algunos hábitos... ...que a día de hoy... ...no han cambiado... ...a día de hoy... ...sigue trabajando el reparto a domicilio... ...¿qué pasa? ...que después fue cambiando... ...y nos obligaron las mascarillas... ...ya con las mascarillas... ...ya no tuvimos que tener acceso de entrada... ...fue... ...ha sido todo un proceso... ...en el que nos hemos tenido que ir adaptando... ...y al fin y al cabo... ...hemos ido subsistiendo... ...y haciendo... ...una serie de ventas... ...que para eso estamos aquí... ...y da un servicio a la población, ¿no? Claro, esos primeros días... ...lo recuerdo porque lo hemos hablado... ...incluso en alguna que otra entrevista... ...en aquel momento... ...¿miedo, tensión... ...no saber cómo iban a responder... ...los ciudadanos y las ciudadanas? Hombre, es que al principio tenía dudas... ...Natanea, al principio había dudas... ...hasta por parte de los... ...de los servicios de seguridad del Estado... ...porque claro, la Policía Nacional... ...no dejaba que vinieran a comprar... ...por ejemplo, al Mercado Central... ...dicen, no, tiene que irse... ...al que tenga más cercano... ...y que entre a todo el supermercado... ...entonces nos tuvimos que reunir... ...con el subdelegado de gobierno... ...para que esto lo cambiaran... ...porque claro, era... ...la gente no podía... ...en si podían venir al mercado... ...o no podían venir... ...entiendes... ...todo ha sido un proceso... ...caído lento... ...pero fue evolucionando... ...fue evolucionando... ...y evidentemente después hubo... ...mucha conexión entre todo el mundo... ...entre todos los órganos... ...entre el alistamiento... ...la delegación de gobierno... ...la Policía Nacional... ...con todo... ...yo de aquí tengo que agradecer... ...agradecérselo a todos... ...porque después fueron todas sus facilidades... ...yo conocí a este hombre... ...al comisario Menacho... ...que yo este hombre... ...no lo conozco personalmente... ...pero es un encanto... ...y por teléfono... ...ya nos poníamos de acuerdo... ...pues Paco, esto lo tiene que ser de esta manera... ...esto tiene que ser así... ...esto tiene que ser de la otra... ...y de la misma forma que le iban diciendo ellos... ...nosotros íbamos dando publicidad... ...en las redes sociales... ...para que todo fuera más cómodo... ...ha sido un proceso de aprendizaje... ...continuo, Natanael... ...y bueno, anexo... ...y dentro del Mercado Central de Abasto... ...se encuentra el Rincón Gastronómico... ...ahí fue un poco más complicado al principio... ...las terrazas... ...evitar las aglomeraciones... ...¿cómo se ha ido desarrollando... ...durante todo este tiempo? Natanael, el Rincón Gastronómico... ...ha sido el proceso más duro... ...más duro porque... ...van cambiando las normas constantemente... ...y donde se han blanco hoy... ...mañanas negro... ...el principio se pasó... ...de que tiene que ser con reserva de mesa... ...con reserva de mesa... ...y nada más que cuatro por mesa... ...después cuando llegó el virano... ...abrieron un poco la mano... ...y podían entrar todo el mundo... ...después la cerraron otra vez... ...como estamos ahora... ...y hemos llegado a lo que estamos ahora... ...que nada más que se pueden cuatro por mesa... ...con restricción de entrada... ...o sea, tiene un acceso de entrada... ...y muchas veces el propio cliente... ...el usuario... ...no entiende las medidas de Natanael... ...y desde aquí que tú me estás dando la oportunidad... ...le pido a todos los clientes... ...que sean comprensivos... ...que sean comprensivos... ...las normas no las estamos poniendo... ...porque nosotros queremos... ...sino porque nos las están imponiendo... ...desde el gobierno... ...y lo que intentamos todo el mundo es... ...si es verdad que son las normas muy restrictivas... ...a lo mejor en la calle... ...puede hacer algo más que en el mercado... ...pero tienen que entender que en el mercado... ...un edificio municipal... ...el ayuntamiento no está dispuesto a que pase algo... ...en un edificio que es tuyo, ¿entiendes? Y la cuestión también de reforzar... ...el comercio local... ...de reforzar la compra en la ciudad... ...de alguna manera puede que... ...y cito también de la misma forma... ...que se han puesto en valor los servicios sanitarios... ...todo el personal sanitario, docente... ...el de suministro de alimentos... ...parte fundamental también... ...detallista del mercado... ...¿ha habido un antes y un después de la pandemia? Sí, claro que había un antes y un después... ...y mucha concienciación también ha habido... ...del antes... ...bueno, yo creo que... ...esto no ha sido tan bien como... ...que muchas veces creía que esto del coronavirus... ...no era una broma... ...esto era como... ...¿qué nos están contando? ¿qué nos están contando? ...pero ha marcado un antes y un después... ...en el funcionamiento del mercado... ...y creo que en el público... ...también ha marcado un antes y un después... ...porque nosotros empezamos a ver brotes verdes... ...de que el público quiere llegar a ayudar al comercio cercano... ...nosotros creemos y estamos convencidos... ...que la gente empieza a tener... ...lo de las grandes superficies un poquito más alejado... ...vamos a ayudar a los que estamos aquí... ...vamos a concienciarnos... ...que se adquiere el caso de mes... ...también en redes sociales o a través de la historia de Onda Cádiz... ...también fomentamos los pueblos mercados... ...también fomentamos el comercio de la ciudad... ...nosotros somos parte del centro comercial abierto... ...y fomentamos que... ...esto tiene que ser un antes después... ...que hay que ayudar al comercio tradicional... ...que hay que ayudarlo y que... ...entre todos tenemos que salir de esta... ...como sea, como sea. ¿Y qué expectativas tenéis? De cara, decimos... ...estamos a dos días de la noche vieja... ...¿qué expectativas tenéis en el nuevo año... ...de este 2021 que tenemos a dos días ya en Puertas? Nada, nada, yo por naturaleza soy muy optimista... ...muy optimista, yo creo que el 2021 va a ser ya... ...el año en el que... ...yo confío mucho en la vacuna... ...yo creo que piensa cuando esta vacuna tira para adelante... ...porque habrán visto que tiene una seguridad... ...y que esto va a funcionar... ...y estoy convencido de que todo... ...y yo creo que poquito a poco nos vamos a acercar... ...una nueva normalidad... ...y bueno, ya el mercado va a estar adaptado... ...no te he comentado antes... ...que tenemos que pedir unas subvenciones... ...porque estamos para confeccionar... ...bueno, con los chavales de la empresa de muy local... ...para intentar potenciar ya... ...el reparto de homicidios a través de una APP... ...y que funcione... ...y que, hombre, que sea otro instrumento más que tenga el mercado... ...pero dentro de un instrumento más que tenga el mercado... ...si queremos que el mercado... ...tiene que ser un comercio de cercanía... ...que la gente venga a comprar... ...preferimos que la gente venga al mercado... ...a que lo tenga que pedir a domicilio... ...que vamos a recomendar que la gente venga al mercado. ...perfecto, pues muchas gracias Paco... ...por atendernos esta mañana... ...hace este balance de este año 2020... ...que hemos vivido juntos... ...en esta serie de entrevistas que hemos ido haciendo... ...durante todo el año... ...y vamos a agradecerte que estés con nosotros... ...y felicitarte el año... ...que entré muy bien el 2021. Nada, igualmente agradecer a OCDE... ...porque no es la primera vez que hablo contigo este año... ...he hablado por lo menos tres o cuatro o cinco... ...no sé cuántas hemos hablado... ...por cada fase, por cada fase yo creo que una... ...y ahora me dice tu resumen... ...y digo, uy, que hemos hablado tantas veces... ...ya no sé si esto lo ha dicho antes... ...si no lo he dicho... ...está un poco así en el día... ...pero bueno, que no se olvide... ...que tenemos este mercado... ...que tenemos el Virgen de Rosario... ...y que el público... ...y agradecer a Onda Cati... ...que no olvide a ninguno de los mercados, por supuesto. Pues muchas gracias Paco... ...por estar y por atendernos a Ángulo Abierto... ...a Onda Cádiz... ...y nosotros, bueno, pues vamos a cerrar... ...este recorrido por distintos aspectos... ...distintos espacios de la ciudad... ...distintas realidades... ...de distintos ángulos que hemos realizado... ...y mañana le citamos de nuevo a las nueve y media... ...Ángulo Abierto... ...se quedan ahora con El Mirador... ...con la compañera Anabel Flores... ...y después Juan Muñoz... ...con el Cádiz Contigo también... ...nosotros como decimos mañana volvemos... ...9 y media Ángulo Abierto... ...hasta mañana, adiós. ...